Dentro de la Mutual trabajan 27 profesionales de salud y después tenemos clínicas. Todo lo que es derivaciones que acá no se operan, porque estos son sustenios externos, está cubierto por la Mutual, por el convenio que tiene la Mutual, así que no abonan absolutamente nada. Lo que se intenta es que el paciente tenga el mejor servicio de salud que le podemos proporcionar. Le proporcionamos también los medicamentos y cada vez estamos ampliando un poquito más. Y los servicios de medicina son totales, tenés traumatología, odontología, pediatría. Nosotros tenemos, aparte del afiliado directo que son 2300, tenemos 7900 fichas del grupo familiar. En cualquier institución médica, un ecógrafo es una herramienta fundamental. Con el tema del ecógrafo, entonces estamos en un proyecto en el INAES y el subsidio, salió subsidiado. Y a nosotros nos vino bárbaro, porque nosotros eso lo derivamos a las clínicas, todo y acá el afiliado no paga nada y tenemos constantemente gente acá que se está haciendo la biografía de la TEC, tecnológicamente lo último en salida es el baratito. El paciente cuando entra acá a la Mutual se va con la solución por lo cual él vino a consultar, ya sea nuestra especialidad o la de otros colegas. Esa es la prioridad nuestra.